Zona de Desmadre Zona de Desmadre Zona de Desmadre Uno se muere por paro respiratorio, por paro respiratorio. No importa la enfermedad que tengas, lo que te carga la chinga es falta de oxígeno. Puede ser, puede ser que eso sea lo que mate a uno. ¿Cómo mi tío Fernando se murió? Ese que se la pasaba a erote y erote, si lo que le sobraba era aire y se murió por falta de aire. Una pedorrera que se aventaba al viejo y una eructadera. Por Dios, o sea, ¿cómo la gente se puede morir por falta de aire? Si nos la pasamos tragando aire, el oxígeno que tenemos en la sangre es por el agua y por el aire que respiramos. Por el agua que consumimos y por el aire que respiramos. Y además, por si fuera poco eso, las papas no traen papas, las bolsas traen puro aire, traen puro pinche aire los que venden. Los refrescos traen puro pinche aire. Un trago y ¡ah! O sea, luego la cerveza trae aire. Todo es aire. Todo es aire. ¿Cómo uno se muere por falta de aire si todo el tiempo estamos jalando aire? Yo me estoy trabajando para todos lados ahora el norteño y el norteño. Ay, hermano, andamos haciendo hasta posadas. Ya estamos haciendo posadas ahorita porque hay unos que no van a llegar. Como andan en la pendeja que no se quieren poner cubrebocas y eso, no van a llegar a la posada de diciembre. Entonces ya estamos haciendo hasta posadas ahorita. Nosotros hicimos una posada en junio. Sí. En junio, despuéscito, empezó la pandemia en marzo y en junio ya estábamos haciendo la posada. Por eso mismo, porque dije yo, oye, y gracias a Dios hubo gente que sí alcanzó a la posada. En enero se le acuerda con la chica, pero este... Bueno, raza, pues a mí me dicen aquí que unos siete, ocho minutos de rutina y ni madre. Este desmadre, yo no me lo pierdo, compadre. No, 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 porque además... ¿Para qué te haces pendejo nadie arriba? Déjame, defiendo, déjame, defiendo, ¿qué? Mejor acá de este lado, vamos a ver. Ay, manito chulo. Manito chulo. Me estabas diciendo casi solitaria. No, manito, no, no, no. ¿Qué haces, güey? Te estoy volviendo. Te va bien el amarillo, mira. Te va bien esta combinación, te va chingón. Oye, el negro le va mejor. Platícale de la pastilla con que te desparasitabas el jundillo. Platícale. Completito. Oye, hablando, ahorita que se me olvide, hablando de las almorranas, hemorroides, mande. Pero de las que no le han salido al norteño, pues. Pero en esta ocasión fue a una mujer, pues, que le salió por el embarazo. Ahorita lo mencionabas. Entonces, pues, el señor andaba con ganas de... Y la muchacha andaba un poco insegura porque, pues, no se sentía a gusto con su cuerpo, ¿no? Entonces, dijo, mi amor, sí lo hacemos, pero con la luz apagada porque me da así como que pena. Y, amor, no pasa nada. Yo tengo un chingo de manos, ¿dónde le vamos a...? Te quiero... Todo. Amor, es que me da pena. Apaga la luz. Y no, no. Chinga su madre y lo apagó. Y empezó el señor, pues, a calentar el motorcito. Empezó desde abajo y empezó a ser un típico y común conocido sexo oral. Pero con... le banqueteaba abajo, ¿no? O sea, era todo oral lo que se pueda chupar. Sí, sí, cual debe ser, con lavado y cazuela y todo. Exactamente. Pero el señor, como no veía, le dice, el señor, mi amor, donde estaba haciendo el sexo oral, mi amor. Hasta ahora, ¿no? ¿Qué fue? El clítoris lo tiene cerquita del ano. No, no, mi amor, no tan cerquita, ¿por qué? Chinga, te estoy chupando una morro. Ahorita, como lo ven 40, 50 mil personas mensuales, digo, por programa, güey, se me pone de repente. Pues, no es por nada, pero llévate botana, güey, porque tienen los pinches cacahuates bien rasgos ya, güey. Oye, pero yo lo hago para que caguen a gusto, porque ya se comen eso y al otro día están caguen, caguen a todo mal. Oye, ¿qué temas tan bonitos traían? Ahorita los estás escuchando, güey. Que a todo mal. Las hemorroides. Que las hemorroides, que si flacas, que si gordas. Ya, ya, ya. ¿Tienes experiencias también con flacas gorditas? Sí, con viejitas. Ah, sí, ¿qué estamos hablando? ¿Gorditas o flacas? Pues, yo traigo el rango ese bien abierto, ya madre, en cuestiones de que como estén, como estén, nomás que no anden con, que no empiecen, que no, por ahí te sale la pipí y esas mamadas ya ves como son de repente asquerosas las muchachas. Yo, mientras se prendan, cuando van agarrando confianza, porque a mí me pasó también con mi mujer, que yo me casé con ella porque pensé que no comía. Este, oye, una hamburguesa, güey, una hamburguesa, dos mordidas le daba, y así, así lo hacía, yo ya con esto, que no mames, no come, güey. Con una hamburguesa la mantengo 15 días esta pinche vieja. O ahora no la lleno ni con un bolillo atravesado a la hija de su puta madre. No, no mames, no. Traga, güey. No, le digo a este pendejo, el otro día me fui con una vieja tan fea, pero estaba fea, me la chupó, contó como sexo anal, de lo fea que estaba. Sí, espérate. De verdad. Está malito ahorita, güey, está malito. No, ya se recuperó, ya se recuperó. Está muy bien, sí, sí, blanco. Sí, creo que le dio el coronavirus y el virus se murió, güey, fíjate cómo es de cabrón. Sí, te lo juro. Yo cuando supe que estaba malito, dije, por fin mis oraciones llegaron. No, 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 güey, no. Porque no sé, pero yo dije, si se muere este güey, no sé si llegaron a pensar esa mamada. No, yo no. Si se muere él, güey, todos sus eventos son para nosotros, güey. No seas, cabrón. Entonces, yo en mis oraciones y rezaba un chingo, güey. Pero no, 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 le hablé y lo saludé a mi compadre, que está muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, de repente se le chispotea. Llegó el compadre de trabajar, llegó un güey de trabajar al, pues sí, al edificio de los departamentos y estaba un güey regando las plantas y las chingadas. ¿Qué ha habido vecino? ¿Qué ha habido vecino? Dijo, oiga, le traigo un chismesón. ¿Qué pasó? Dijo, ahí era la del 33, papas. A la del 33, no mames y Pedro chingón. ¿A qué le huele? De repente uno operaste y preguntó. Sí, sí. Los hombres no somos tan así, las mujeres sí. Sí, las mujeres sí. Y luego dijo, no mames, pues felicidades, chivijonón, güey. Estaba, pues, cabrón, felicidades. Le quería dar un beso en el pito, pero iba a ser ese pedo. Dijo, no, y la semana pasada, la del 25, papas y dos veces. Tomé unas pastillitas y le hice un trabajo. Mira, prácticamente a todas las del edificio, menos a una. Y el vato ahí fue cuando respiró, dijo, que a toda madre, güey. Un saluarte y se subió. Y la vieja estaba tan chanto. Yo te vi que estabas platicando con el vecino. Sí, pues, ahí anda el mamón que, según él, a todas las del edificio ya se cogió menos a una. Dijo, ah, esta es la agarrada del 15, esa vieja novia. No, el otro día, es que yo tengo una suerte pa' eso. El otro día, me habla una pinche vieja, mamona. Hola, papi, ¿cómo estás? Este, ¿me podrías echar la mano con 10 mil pesos? Le dije, no, tú dijiste que me ibas a ayudar. Mis ayudas son espirituales. Estoy rezando por ti. Estoy pidiéndole a Dios por ti, no, mamá. Este, pero también ha estado difícil la situación ahora con lo de la pandemia. Le dijo, este, la muchacha de su marido, mi amor, pues, a buscar trabajo, gordo, porque está bien, bien, canijo ese pedo. Sí, mi amor, este, mañana tempranito me levanto y, este, me haces ahí, me pones nochecito y me voy a buscar, me voy a buscar trabajo. Pero, precisamente, este... Ocho años de descanso, yo creo que ya... Ocho años, sí, dijo, sí, mi amor, ya, este, te vas a acabar los pinches huevos, nada más estártelo rascando ahí. Y, pues, mañana le echas ganas, dijo, mi amor, de hecho, precisamente mañana tengo una junta con un arquitecto para ver si me da oportunidad. Pero, ¿me sirves algo ahí de desayunar, por favor? No te preocupes. Y la señora se quedó pensando, oye, güey, ocho años de huevón aquí y todavía quiere, o sea, esté corcinar y, 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 y se lo haría si tuviera arroz, frijoles, cortadillo, lo que sea, carne o lo que sea. Pero no hay, cabrón, le voy a poner algo porque todavía sé que va a ir a esforzarse para encontrar trabajo. Y le puso un plátano nomás, güey. Dijo, mira, potasio no le va a faltar a este hijo de su chingada más en todo el día. Para los calambres. Este, y el vato, eh, la señora se lo puso en una mochilita que él, que él traía. Total, se fue a la junta con el arquitecto, güey, a las ocho de la mañana, cuatro de la tarde, y no llegó el pinche arquitecto. No, mamá. La madre. Ay, me voy a la chingada, chingada, madre, no mames. Y este vato, pues, por la preocupación, ¿no? ¿La junta viene a Televisa Deportes, Edad? Algo así, algo así. Pinche arquitecto, hijo de su puta madre, no mames, ¿por qué me dejó aquí? Me hubiera dicho que no podía, el hijo de la chingada, ni hambre me dio todo el pinche día, no mames. Y subió al camión. Y se sentó, y en una parada, o en una central de autobuses, una ocasión que subieron a más pasajeros. Iba subiendo un muchacho así de finos modos, y el único espacio que había para sentarse era al lado del chavo este que le habían quedado mal. Y se sienta y dice, más tardes, más tardes. Y el vato le gustó, güey. Y de repente se acomodaba un poquito más para allá. Y aquí traía la mochila donde traía el plátano, pero pues ya era, este, un poquitito tarde, ya estaba oscureciendo. El vato agarró el camión a las seis, siete de la tarde. Y el vato este le quería agarrar la pierna, pero de repente sintió, güey, el plátano, la banana, ¿no? Y este güey pensó que era, digo, preparada. Y le daba así dos, tres pasones así. Mames, güey, perdíos unos 18 centímetros. Ay, no mames. Ah, su madre. Y el vato, pues el que yo no sentía ni madre, güey, pues porque no le estaban haciendo nada. Y luego de repente en un pinche frenón que dio el chofer, y se le vino la bolsa y ¡paz, güey! Y tronó el pinche plátano y el muchacho, de fin y dos modos, sintió mojadito. Dijo, no mames, ¿te viniste? Dijo, sí, pinche arquitecto, nunca llególe con su puta. Dice... Bernardo Bermúdez, en Bélgica andaba con su berenjena. Así le decía a su mujercita, que estaba bien buena. Le decían el oso, pa' los que no sepan, le decían el ver. Les cuento esta historia, también un poquito, un poco en inglés. Pero llegó otro cabrón, Beto Cueva, se llamaba. Bueno para las vencidas, ese brazo no fallaba. Y si quieres que me duela, más el corazón que el vaso. ¿De qué te lo curas, güey? ¿Lo estoy haciendo? ¡Cierralo, pendejo! ¡Ya vas! Quítale 20 segundos, pues de aquí salió un hitazo. No mames, muy bien, Elías, güey. Al no, tú ibas hasta el 8. ¿Al 8? Espérame, es que no me pueden regresar. Ya vas en el 6, pendejo. Cuando digas ya, lo paro. Estás en el 7, ir a ver que estás en el 7, por Dios, por Dios. En verdad, Diosito Santo, mira, este es el 8. Ahí llegué yo. Llegó al 9, güey, pero involuntariamente, cabrón. Oye, no podía hablar, cabrón. Es que si sabes... No podía decir que ya. Si sabes que cuando llegas al 8, ya no te puedes soltar, güey. Llegas al 8, 9, ya no te puedes soltar, güey. Y tampoco puedes hablar, güey. Así le pasó a ti. Sirve que saludo a mi compadre, a mi compadre, a mi suegro. Es de Ensenada, de Baja California. Un saludo para toda la familia. Cachanilla, con un terreno, te lo platiqué, en frente del mar, mi suegro. Ah, no. No, me fui con él. Me dijo, mira el terreno que tengo. Le dije, oiga, no se agacho. Véndame un pedacito, aunque sea no muy grande. Yo donde quepo un asador y una palapa, con eso estamos del otro lado. Y sin baño, meo pa'l mar. Y me dijo, mira, yo no vendo, pero por ser a ti, me dijo mi suegro. Te lo doy. No sabía yo el precio, güey, de esas cosas. No sé cuántos millones, güey. No, me le quedé viendo. Le dije, no, me espero. Le dije, ya después veo a ver cómo chingamos. Te esperas a qué hijo de tu puta madre. Le dije, no, no. Mira, con mis oraciones. Le perdí una pinche embolia, te anda dándole. Qué cabrón. Saludos a toda la raza de Baja California. Debería de dártelo ya. Le haces un paro. ¿Cuántos años le han mantenido a la hija? 28 años ya. Te debe el pinche terreno y más. Me casé con ella porque no pensé que fuera a vivir tanto. Ella se quejaba desde muy jovencita. Que el cólico, que mi espalda, que la ca... Y yo dije, bueno, tenemos a la niña, o sea, me caso, tenemos a la niña y que muera. No, pinche plan, me salió de su puta madre. Allá aguantó 20 y tantos. No le da ni gripa. Y la destapo en invierno, Mike. La destapo y la chingada. Le metes hielo ahí, no queriendo la cosa, le moja la sábana. Le digo que es puro pedo el COVID. Le dije, bésate con todos como ha sido siempre. ¿Alguna hiciste? Abrazo fuerte, que se escuche. Muchas gracias a toda la bandera que estuvo con nosotros en Zona de Desmadre. Que Dios los bendiga hoy siempre. Gracias por compartir. Al costeño, al norteño, José Luis Agar, Elías Medina, nuestro buen amigo Pelos. Muchas gracias. Y ojalá que les haya sido de su agrado este programa. De parte de Mike Salazar, muchas bendiciones y una larga vida para todos ustedes. No, no, no. ¡Madre! ¡Es tan constante! ¡Sonada de desmadre! ¡Es mamarón! ¡Sonada de desmadre! ¡Te va a gustar! ¡Sonada de desmadre! ¡Te va a empezar! ¡Y así suena! ¡Yo rojo!